Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el juego contra México, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida... Ah, arrancamos con la actividad de la jornada sabatina y el día de hoy el equipo del América se enfrenta al Necaxa. Amigos, antes de iniciar con el video, dijen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Necaxa. Amigos, también, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Así que crack, si tú no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Necaxa. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del América, como recordaremos, las águilas, vienen de visitar al equipo de Santos Laguna en el Estadio TSM. En esa ocasión, amigos, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador quedó 2-2 gracias a los goles de Henry Martin y de Roger Martínez. El Necaxa, por su parte, los rayos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Tijuana, y también terminaron por dividir puntos, ya que empataron 1-1. En la tabla general, encontramos a las águilas en la octava posición con 7 puntos, mientras que el Necaxa se encuentra en la posición número 15 con 4 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, lo podrán disfrutar por la señal de Canal 5 de Televisa, y dará inicio a las 5 de la tarde hora del Tiempo del Centro de México, para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!